En un par de días llega Pokémon Espada y Escudo, donde podrás atraparlos a todos nuevamente, bueno no, pero aún así tal vez puedes estar interesado en conocer qué nos depara el futuro, y si eres de los ancestrales que ya dejó la franquicia después de Oro y Plata, pues te vendrá muy bien este video, ya que está dedicado especialmente para ustedes, aunque los Pokéxpertos también podrán disfrutarlo por la nostalgia. ¡Hey! Si Game Freak lo hace, ¿por qué yo no? Pero para conocer su evolución primero tenemos que conocer sus bases, sobre todo si eres de los que le tiraba terremoto a todo lo que tenía pulso. Pokémon es una franquicia tan millonaria que fue capaz de mantener a flote a Nintendo durante el fracaso de Wii U. Nuestros Pokémon tienen diferentes atributos, como el tipo, habilidades y sus stats, ataque físico, defensa física, ataque especial, defensa especial y velocidad. Claro, todo esto es lo que conocemos como Pokémon en la actualidad, pero como era en un comienzo, en Pokémon Rojo, Verde, Azul, Amarillo, habían unos cuantos cambios. Por ejemplo, el ataque físico y especial eran un solo stat combinado, o sea, el daño que hacías con un ataque especial era lo mismo que resistías cuando te atacaban con uno. En los tiempos modernos, todos los tipos de ataques pueden ser físico o especiales, pero en la primera generación, los ataques especiales y físicos estaban divididos por tipo. Por ejemplo, los ataques agua, fuego y eléctrico siempre eran ataques especiales. Por otro lado, los ataques tipo roca, tierra o lucha siempre eran ataques físicos, lo cual tiene sentido, excepto el tipo fantasma que no... ni idea por qué entraba en la categoría de físico. Bueno, ahora esta cosa es un tipo Ada Game Freak haciendo cosas sin sentido desde eones. Pero a quién le importaba si de todos modos, en esos tiempos Pokémon principalmente era una experiencia en solitario, ya que era muy difícil tener otro amigo con un Game Boy y Cable Link, el cual permitía la conexión entre los dos ladrillos para luchar e intercambiar. ¡Que va! Ya era difícil tener un amigo. ¿Qué? ¿A nadie le ocurrió? Pero todo esto cambió con el Pokémon Stadium, ya que podías enfrentarte a tus amigos simplemente disponiendo de otro control de Nintendo 64. Pero el lado competitivo de Pokémon sería más presente desde la segunda generación, oro y plata. Cuando se integró la crianza Pokémon, los que jugaron Pokémon de manera casual recordarán una tiendita del juego que recibía el nombre de Guardería, que era un eufemismo para Pokémon Tel, donde si dejabas cuidando a un Pokémon mamá y a un Pokémon papá, por obra y gracia del espíritu de Arceus, obtenías un huevo. Esta bendición obtiene los atributos combinados de su papi y mami. Aquí el chiste es que sus padres tengan las mejores estadísticas posibles para que sean heredadas a sus hijos, para obtener el mejor Pokémon para las batallas. Esta genética virtual traspasada recibe el nombre de IB o valores individuales. Para ahorrar tiempo y no tener que conseguir un Pokémon con buenos IB de cada especie, lo mejor era atrapar a un Ditto con buenos IB, porque como sabrán, Ditto puede transformarse en cualquier Pokémon, convirtiéndolo por lejos en el Pokémon más coqueto de todos. Atrápalos a todos, nunca mejor dicho. A nivel estético, esta segunda generación tiene algo que ninguna otra posee, y es que los sprites de sus Pokémon cambian de acuerdo a la edición que tengas, como se ve en este ejemplo, lo que hacía mucho más meritorio comprarse versiones diferentes, y no solo por unos Pokémon exclusivos, tacaños. Hablando de generosidad, ha sido la única generación en contemplar más de una región en un mismo videojuego, incluyendo también a la primera, Kanto. Pero la generosidad no se detendría ahí, con su versión extra Pokémon Crystal, también llegaron nuevas novedades bien nuevas, como la posibilidad de elegir si eres un chico o una chica. Es el primer juego donde se introdujo material post-game, la torre de batalla, donde podías enfrentar a entrenadores progresivamente más poderosos y rotos en cada piso. Por cada planta que conquistaras, se te otorgaban puntos de batalla, o BP, en proporción a qué tan difícil fue aquel enfrentamiento. Dichos puntos pueden ser intercambiados por varios objetos raros. Los más preciados eran los ataques e ítems que pueden ser equipados a los Pokémon para darle ciertas ventajas. Por ejemplo, uno de los más populares, Focus Sash, el cual impide que el HP de tu Pokémon baje a cero de un solo ataque, si tu HP estaba lleno. Estos ítems en promedio costaban unos 32 y 64 BP, por lo cual era bastante lento el proceso de obtener todos estos objetos, pero eran indispensables para subir más alto en la torre de batalla. Y también para el competitivo, el que se haría mucho más presente en la tercera generación, Pokémon Rubí y Zafiro. Para hacer a los Pokémon aún más únicos dentro de su misma especie, se introdujeron los atributos de habilidad y naturaleza. Este último correspondía a la personalidad del Pokémon, valiente, miedoso, impetuoso, coqueto. Cada tipo de personalidad le otorgaba un bonus en una estadística y una disminución en otra para compensar. En cuanto a las habilidades, éstas le otorgaban una ventaja fuera de sus ataques, como por ejemplo Snorlax, el Pokémon colesterol, cuya habilidad, grasa gruesa, le permitía resistir mejor los ataques de hielo y fuego. Estos nuevos atributos también fueron utilizados en los debutantes concursos Pokémon, donde aquí los ataques se utilizaban para dar espectacularidad y que los jueces se sorprendieran. Estos premiaban a los Pokémon en cinco categorías distintas, genialidad, belleza, ternura, astucia y rudeza. De hecho, la evolución de la defesión de Feebas al hermoso Miloitic se hizo en referencia a los concursos Pokémon. En cuanto a las batallas, se instauró una nueva mecánica, las batallas dobles, las cuales les daban más estrategia a los combates. Y para éstas fueron creados Pokémon para representar las peleas en equipo, como la pareja de Minus, Amplusdl y Latias y Latios. Esta fue la primera generación donde el protagonista se compró una mochila con más de un bolsillo, pasando a ser alguien organizado, clasificando cada tipo de ítem en cada bolsillo. Al parecer este protagonista tenía mayor poder adquisitivo, ya que además de una mochila decente tenía dos bicicletas. Una para carreras rápidas, que te permitía pasar por suelo quebradizo, y otra de montaña, la cual le permitía dar saltitos útiles en combinación para pasar esa maldita zona para llegar a Rayquaza. Hablando de Rayquaza, él es nuestro protagonista para la tercera edición Chupa Dinero en esta generación. Su implementación más importante fue una ampliación del concepto de Torre de Batalla. Ahora serían siete instalaciones, la cual una de ellas era la Torre de Batalla. No me digas, todas funcionaban igual que esta última. Enfrentar a entrenadores más fuertes mientras progresabas por los pisos, mientras ganabas puntos de batalla. Con la diferencia que luego de ciertos pisos, podías enfrentar al líder particular de esa instalación. Podríamos decir que eran una especie de gimnasios super vitaminados. Esta zona con siete instalaciones se le conocía como Battle Frontier. Los fans del ya no perdedor de ligas, la recordarán de una de las temporadas del anime en Pokémon Advance. Y con esto llegamos a la cuarta generación, con Perla y Diamante. Donde literalmente están por lejos los Pokémon más rotos de todos los videojuegos. Palkia, manipulador del tiempo. Dialga, manipulador del espacio. Giratina, manipulador de la antimateria. Yerseus, el Jesus creador de todos los Pokémon. Al menos, en cuanto a lore, no existe ningún legendario que esté por sobre estas hackeadas divinidades. Esta fue la primera generación donde se introdujeron las formas de los Pokémon. Por ejemplo, los cinco tipos de Rotom. De acuerdo a qué aparato poseyera este Pokémon fantasma eléctrico. Cambiando su tipo fantasma en cada ocasión para concordar. Inclusive en Pokémon legendarios como Giratina, con su forma distorsión. Sin lugar a dudas, su nueva adición más importante era que por fin podíamos conectarnos a la internet para intercambiar y combatir. Desde la Wi-Fi Plaza. La cual también incluía unos cuantos minijuegos. Esta conexión también tenía otras utilidades como la de regalo misterioso mediante el cual Nintendo podía enviarte Pokémon especiales. U objetos que podían desbloquear eventos dentro del juego. Como el poder capturar al Pokémon mítico Shaimin o nuestro creador todopoderoso Arceus. Sin embargo, esto no era muy interesante si eras un jugador offline. El apartado que sí enriqueció mucho la experiencia para este tipo de jugadores fue el subterráneo. El cual era una mina gigantesca que está por debajo de toda la región de Sinnoh. Aquí podías picotear las paredes como si no hubiese un mañana para obtener un sinnúmero de items. Entre ellos los mismísimos fósiles. El minijuego consistía en picotear tesoros ocultos. Pero con cada picoteo el muro se hacía más y más frágil hasta derrumbarse. Ya no pudiendo obtener más tesoros de ese minijuego. Dentro del subsuelo podías crear tu propia base secreta y adornarla con un montón de cosas inútiles. Como tu casa. Pero se veía espectacular. En cuanto a nuestra típica tercera versión sacamoneas. Tenemos a Platinum. La cual incorpora unas cuantas nuevas áreas nuevas. Como otra vez el frente de batalla y el café revancha. Donde puedes enfrentar nuevamente a todos los líderes de gimnasio ya derrotados. Y a los entrenadores más emblemáticos del juego. Por otro lado tenemos a la zona fumada o distorsión. En donde las leyes de la física se van a tomar por Q. Y nos da la posibilidad de capturar a la forma distorsión del buen Giratina. Ahora llegamos a la quinta generación. Cuya cualidad más destacable es sin lugar a dudas. Sus diseños adefesios. Pero también su historia. Ya que por primera vez. Tiene una interesante y bastante valiente. Ya que le pega palos al mismo concepto de Pokémon. Con la aparición del malvado Team Plasma. Que desea la liberación de los Pokémon del chugo de sus entrenadores. Claro que esto incluye a uno de los personajes más queridos de la franquicia. El misterioso N. En cuanto a mecánicas se introdujeron las batallas triples. Y una variante conocida como la batalla a rotación. En donde tres Pokémon pelean a la vez. Los cuales van cambiando de posición de acuerdo a algo similar a una ruleta. A nivel estético por fin podemos ver una evolución real. En el mapa podíamos disfrutar de vistas en diferentes ángulos. Para salir de la monotonía de la vista cenital fija. Por otro lado en los combates por fin podíamos ver a los Pokémon enteros. Y con unos sprites animados y no solo fotos estáticas. Las cuales hace bastante tiempo ya habían quedado caducas y obsoletas. Esta fue la primera generación en donde en vez de sacarte los billetines. Con una tercera edición. Lo hicieron con dos. Blanco y negro 2. Los cuales se supone que son secuelas. Aunque hay que reconocer que de todas las versiones chupa dinero. Esta es la más generosa. Empezando por el rediseño de áreas viejas. La inclusión de nuevas áreas. Nuevos protagonistas. Líderes de gimnasio. Y la posibilidad de obtener un chileón de Pokémon legendarios. De generaciones pasadas. Muchos cambios. Pero Pokémon había estado mucho tiempo sin cambiar. En su apartado más importante. Su fórmula de combate. Esto cambiaría en la sexta generación. Más o menos. Primero tenemos la inclusión del tipo Hada. Que venía a parar los demasiado rotos tipo dragón. Siendo los tipos Hada inmune. Y super efectivos a la vez. Contra estos últimos. Pero obviamente lo más importante de todo. Vendría siendo la muy cool característica. De Mega Digi Evolución. Aunque no rompe la fórmula en sí. Sí le añade un componente estratégico. Al tener limitada la Mega Evolución. A una por batalla. Y sacrificar el espacio de equipo de tu Pokémon. Para poner la Super Piedra Mega Evolutiva. Y como no podía ser de otra forma. Fue una buena mecánica. Para aprovecharse de la nostalgia. Dándole a buena parte de los Pokémon viejitos. Mega Evoluciones. En cuanto a nivel estético. Por fin. Da el gran paso al 3D completo. Tanto en el mapa. Como las batallas. Desde esta generación. Los programadores. Decidieron por fin. Hacerle la vida más fácil. A los jugadores competitivos. Creando minijuegos para tus Pokémon. En los cuales podías entrenar. Sus puntos de esfuerzo. O EB. No, no. No hay B. EB. Eh, sí. Para los terremoteros. Existe otra estadística oculta. Es un bonus adicional. Que se gana en un stat. De acuerdo a que Pokémon. Hayas derrotado. Por ejemplo. Si noqueas a un Suba. Tu velocidad. Recibirá un pequeñísimo. Pero acumulativo bonus. Si le ganas a un Tentacool. Lo mismo pasará con tu defensa especial. Etcétera. Estos puntos de esfuerzo. También se pueden aumentar. Con las vitaminas. Que no son vitaminas. Disponibles en el mall Pokémon. Ahora saben. Para qué servían. Terremoteros. Aunque también. Los minijuegos. Eran divertidos. Para los jugadores casuales. Incluyendo también. El minijuego. Donde podías interactuar. Con tu Pokémon. Para aumentar tu nivel de afecto. Fue víctima. De tantos memes. De la misericordia regla. Que ya perdí la cuenta. El nivel de afecto. Es diferente. Al nivel de amistad. Mientras este último. Servía desde la generación 2. Para evolucionar. Ciertos Pokémon. Como EDI. O potenciar ciertos ataques. Como Return. El afecto. Entrega varios bonus. Durante las batallas. Como ganar más experiencia. Resistir ataques. Con un solo HP restante. Esquivar ataques. Con mayor facilidad. O inclusive. Curarse de estados especiales. Sin necesidad. De usar ítems. Pero lamentablemente. No hay mucho más que decir. De esta versión. Ya que no tuvo la edición completa. De las otras generaciones. Pero. Podías comprar. Ropita. Y andar en taxi. Esto lo sabía muy bien Game Freak. Así que decidieron. Romper la fórmula. De los gimnasios. Incluyendo los Cajunas. Los cuales. Eran gimnasios al aire libre. Bueno. Bueno. Se componía de cuatro islas. Donde debía superar pruebas. De distintos tipos. Más conocidos. En otros juegos. Como las clásicas misiones. Para luego. Enfrentarte a un líder. Que no es líder. Porque se llama Cajuna. Pero funciona como líder. Hey. Pero en todo caso. Se agradece la intención. Tal vez. Sol y Luna. No es muy querido. Por los aficionados. A Pokémon. Pero si es muy apreciado. Por los que juegan competitivo. Porque por fin. Facilitaron la crianza. Para conseguir Pokémon. Con IV perfectos. Ya no necesitabas quebrar huevos. Como si no hubiese un mañana. Nunca mejor dicho. Podías tomar literalmente. Cualquier Pokémon. Con naturaleza. Y habilidad adecuada. Y darle corcholatas. Cada chapita plateada. Perfeccionaba los IV. En una característica. Mientras que cada chapita dorada. Perfeccionaba todas a la vez. Lo malo es que no era muy cómodo. De conseguir. Ya que dependías de los minijuegos. Del festival plaza. Y todos dependían de la suerte. Pero hey. Es un avance. Bueno. Eso. Y que necesitabas que tu Pokémon. Estuviese en nivel 100. Ah. Santos farmeos. Pero es un avance. La vida también fue facilitada. Para los jugadores casuales. Ya que por fin. Se deshicieron de las Hidden Machine. Esos ataques que no podías borrar. Para pasar obstáculos del juego. Como fuerza para empujar rocas. O surf para nadar. Aquí simplemente con un solo botón. Puedes llamar a las monturas Pokémon. Que te ayudarán en cualquiera de estas tareas. A nivel técnico. Es el videojuego más pulido de Pokémon. Ahora optando por avatares más estilizados. Para los personajes. En vez de versiones Chibi. Otra peculiaridad que iniciaría aquí. Son las distintas formas de Pokémon. Según como fueron adaptándose a cada región. Evolución. En este caso las formas Alola. Otra cochina táctica que apela a la nostalgia. Como las Mega Evoluciones. Ya que principalmente. Fueron Pokémon de la primera generación. Quienes recibieron nuevas formas. Una cochina estrategia. Pero que funciona. Pero sin lugar a dudas. Su adición más psicodélica. Fue la aparición de los Ultra Entes. Los cuales funcionan. Exactamente como los Pokémon. Pero no son Pokémon. Criaturas amorfas. Tipo Ángeles. Que vienen de otra dimensión. Como broche de oro. Tenemos la mecánica más estilosa. De toda la serie. Los ataques Z. O más bien las poses Z. Los cuales vendrían a ser las Mega Evoluciones. De esta generación. Ambas comparten el uso de un objeto. Para activar esta super duper devastador ataque. Y ambas solo pueden ser usadas. Una vez por duelo. Que ricas yo-yo poses. Luego vienen las versiones Chupa Dinero. Por partida doble. Otra vez. Ultra Sol y Ultra Luna. Las cuales son bastante menos generosas. Que sus contrapartes de Blanco y Negro. Donde se le agregó unas cuantas áreas. Y la típica zona de batalla. Donde puedes enfrentarte a los líderes antiguos. O mi infancia. Toma mi dinero. Por último llegamos a Espada y Escudo. Que aún no ha salido. Mientras edito este video. Pero recapitularemos. Los nuevos añadidos. Que hemos visto hasta ahora. Al parecer. Tu bicicleta reemplazará. A las monturas de Pokémon Sol y Luna. Con la nueva zona silvestre. Pokémon se acerca un poco más. A ser un juego de mundo abierto. En esta zona podrás viajar libremente. Sin la limitación de caminos. O de cámara. Explorando cada rincón. Para recolectar ítems. Y Pokémon salvajes. Que podrás ver a simple vista. Un pequeño Breath of the Wild. Dentro de Pokémon. Aunque ya no están todos los Pokémon. Se rumorea que la cantidad de especies. Rondarían entre los 600. Lo que no está del todo mal. Si esto es verdad. Vuelve la moda. Que inició Pokémon Sol y Luna. Con las formas Galar. Que sinceramente están bastante mejores. Que las formas Alola. Al menos para mi humilde gusto. La nueva mecánica más sobresaliente. De estos nuevos videojuegos. Son las formas. Dinamax. Y Gigantamax. En la forma Dinamax. Uno de tus Pokémon. Se volverá en Godzilla. Por tres turnos. Aumentando su daño. Y HP. Por otro lado. La forma Gigantamax. Será exclusivo de algunos Pokémon. Donde además de hacerse aún más grandes. Que su forma Dinamax. Cambiarán de forma. Obteniendo ataques especiales. Más o menos. Una mega evolución. Giga vitaminada. Yo sé que mucha gente está muy enojada. Con este videojuego. Porque al parecer no tiene el cariño. De juegos anteriores. Por parte de Game Freak. Pero no olviden que Game Freak. Ha sido parte de nuestra infancia. Y aún nos hace. Felices. Con sus memes. Si este video informativo. Ha sido útil para ti. Joven terremotero. O ha activado tu nostalgia. Poké Maestro. Puedes regalarme un like. Una suscripción. Y apretarme la campanita. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en mis redes sociales. Y muchas gracias por ver hasta el próximo video. Y me despido. Adiós.